ahora sí, listo, hijitos lindos, preciosos, ya, mucha atención, a ver, cómo se resuelven estos ejercicios, a ver, lo primero que vamos a hacer, queridos niños, es trabajar aquí, aquí, ya, ahí voy a trabajar, o sea, todo lo demás lo voy a volver a copiar igualito, cómo es eso, profesor, a ver, a ver, lo vuelvo a copiar igualito aquí, ahí está, mira, lo vuelvo a copiar igualito aquí, igualito aquí, ahora sí, aquí, escuchen, hijitos lindos, preciosos, este 25 más este 3 se suma, eso va a ser 28, y va a ser, digamos que son malas entre paréntesis y luego restar, claro, ahora 28 menos 28, 0, 0, entonces ahí sale 0, ay, ay, ya, profesor, muy bien, ahora lo que voy a hacer, hijitos lindos, voy a volver a copiar, pero ya no le pongo el 0, el 0 ya no le pongo, le coloco así, y así, ve, ya, ahora, trabajando acá, hijitos lindos, eh, escuchen por favorcito, ya, miren, miren, hemos trabajado así, como estos tienen el mismo signo, cuando tienen el mismo signo, ¿qué se hacen los números? Cuando tienen el mismo signo, se suman. Se suman, ajá. Se suman, pero para hacerlo más rápido, profesor, 26 más 48, más 60. Ah, ya, a ver, sumamos aquí, ¿cuánto sería esa suma? 14 llevo 1, 74. 74. Pero es menos 74, ahí está, ve. Ajá. Ahora, aquí, hijitos lindos, acá lo que tú dices, el fantasmita más, muy bien. Y cuando los signos son diferentes, ¿qué se hace? Se restan. Se restan, entonces voy a restar 74 menos 60, que es 14, muy bien. 14, 14. ¿Qué signo llevará? Lleva el signo más, diré menos. Ya, ¿por qué lleva el signo menos? Porque 74 es mayor. Muy bien, tesorito. Mérito, profesor. Mérito, tesorito. Finalmente, finalmente, multiplico estos signos. Menos por menos. Menos por menos, más. 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 Más 14. Más 14 va a salir ahí, ¿ya? Pero el fantasmita, como es un fantasmita, ya no le ponemos el más. Y no más es 14. Entonces, la letra C es la respuesta. Ajá. Copien bonito con paciencia. La letra C es la respuesta. Profe, yo quiero participar primero y luego responder. Diré y luego copiar. ¿Puede ser? Claro, reinita, está bien, está bien, está bien. Ese es mi método de trabajo para mí, porque si no, no me capto, me desconcentro y no aprendo nada. Ya, preciosa. Está bien, está bien. Ya. Listo. Copien. He mandado la imagen también al grupo. Ya. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a tu abuelita. A mi abuelita. Vamos a visitarle. Ya, reinita. A ver, este. Ahí dice Karina. ¿Algún estudiantes, por favorcito? Karina. ¿Dónde, profesor? Es mi esposa, profesor, ¿lo puede aceptar? Sí, sí, por supuesto, sí, está muy bien, excelente, no se preocupe, excelente, está muy bien. Ya, perfecto. Ya. Listo, hijitos lindos, preciosos. Eh, hijitos, con toda libertad, van a participar, participen nomás, ya, hablen, participen, opinen, ajá. Para tener mérito. Está permitido, hijitos lindos. Yo ya tengo mi mérito, profe, por participar. Por supuesto, princesa. Uriel, ¿estamos entendiendo, hijitos lindos? O volvemos a repetir, Uriel. Ay, Catalina, queda tranquila, princesa. Ya, he mandado la imagen, hijitos, también el video estamos grabando, vamos a avanzar, hijitos lindos, preciosos. Vamos a la pregunta veinte. Adelante, adelante. Tinta años cumplió. Sí, sí, sí. ¿Podemos la repetir? La pregunta veintiuno. ¿Lo repetimos? Ya, ya, papi. Pipi, pipi. Ya, un poquito de paciencia, por favor, con los niños que ya han entendido, un poquito de paciencia, ya. A ver, hijito lindo, precioso, aquí se trabaja solamente lo que he pintado, las corcheas, ya. Entonces, lo demás lo vuelvo a, este, copiar igualito, ya. ¿Profesor? Sí, 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 este, Catarinita. El veinticinco debería llevar el fantasmita más. Claro, claro, el veinticinco tiene un fantasmita más, ya. Entonces, miren, lo que estamos haciendo, hijitos, acá vuelvo a copiar igualito esto, igualito vuelvo a copiar aquí, igualito vuelvo a copiar aquí. Ah, ya, profesor. Entonces, aquí empiezo a trabajar, hijitos. Miren, este veinticinco más este tres, ¿qué se hace? Suman. Suman, entonces, ahí te va a salir más veintiocho. Y este, menos veintiocho. Entonces, más veintiocho, menos veintiocho, ahí va a salir cero. Cero, cero, cero. Entonces, voy a volver a copiar, pero ya no le considero al cero. Ahora tenemos que sumar, tenemos que sumar cuarenta y ocho más veintiséis. Ajá, ya. Fantasmita más. Ahora, aquí viene el detalle, hijitos lindos, preciosos. Atención, por favor. Miren, ve. Conviene, conviene trabajar, trabajar, trabajar estos dos, porque los signos son iguales, los números se suman. Entonces, si los números se suman, sale setenta y cuatro, los dos tienen el signo menos, es menos. Así sale, ¿ya? Porque signos iguales, los números se suman. Muy bien, hijitos lindos, preciosos. Ya. Ya. Ahora, cuando los signos son diferentes, ¿qué se hace con los números? Se restan. Se restan. Entonces, voy a restar setenta y cuatro menos sesenta. ¿Cuánto es? Catorce. Catorce. ¿Qué signo lleva? Menos. Claro. ¿Por qué menos? Porque el setenta y cuatro es mayor. Correcto. Y ahora que tenemos que multiplicar los signos, saldría más. Menos por menos. Más. Más. Entonces, ahí sale más catorce. Ajá. Pero como el más es un fantasmita que no existe. Solamente catorce, ¿no? Ajá. Listo. Urielcito, ¿haz entendido, hijito lindo? O vuelvo a explicarlo. De todas maneras, hay un video, hijito lindo. Vuelves a ver el video. Estoy grabando la clase, ¿ya? Voy a continuar. Muy bien, papito. Ya. Ahora vamos al ejercicio veinte. Listo. Vamos entonces. A ver, esto lo voy a mover. Aquí. Ahí está. Ya. Listo. A ver, cuidado, cuidado. Sin llorar, sin llorar. Por favorcito, no lloro. Estoy llorando. No me siento más prácticas. Miren, lo que estoy pintando de amarillo son multiplicaciones. Y una división. Y una división. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar los signos, ¿ya? Atentos, por favorcito. Voy a copiar los signos. Mucha atención. Ya. A ver, observen aquí, por favor, hijitos lindos preciosos. Miren, ¿ve? Este signo menos lo voy a copiar aquí. Este signo menos lo voy a copiar aquí. ¿Ya? Y a ver, aquí también voy a copiar así. T, que es igual. Voy a trabajar en cada... Este... El marcado de amarillo. A ver. Aquí es una multiplicación. Entonces, primero multiplico los signos. Mira, ¿ve? Primero multiplico menos por más. Ese es menos. Ok. Listo. Ahora multiplico los números. 2 por 14 es 28. Ahora sí, ¿ve? Ve, hijito lindo. Aquí también. El signo más. Primero multiplico los signos. ¿Ya? Menos por más es menos. Ahora los números. 12 por 10 es 120. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, aquí divido, divido los signos. Más entre menos es menos. 48 entre 6 es 8. Ya, 48 entre 6 es 8. ¿Correcto? Aquí afuera hay un fantasmita más. Ahora, lo que vamos a hacer, hijitos lindos, preciosos, es multiplicar los signos. Es multiplicar los signos en cada uno de ellos para desaparecer los paréntesis. Por ejemplo, acá, más por menos es menos, desaparece el paréntesis, queda 28. Acá, menos por menos es más, desaparece el paréntesis, queda 120. Ah, ya, profesor. Menos por menos es más, desaparece el paréntesis, queda 8. Muy bien. Aquí, aquí, hijitos lindos, preciosos. Escuchen. Como estos son signos iguales, los números se suman, queda 128 con el signo más. Ok. Aquí lo vuelvo a copiar, menos 28. Ahora, como son signos diferentes, se resta y la resta es 100 y lleva signo del número mayor. Este es el mayor. ¿Qué signo tiene más? Ese más se hace fantasmita y, lógicamente, la respuesta es 100, la letra B de buen profesor. Esa es la respuesta. Ok. Listo. Ahorita voy a dar intervención. Bueno, este, he tenido que mutear, mutear o silenciar porque cuando interrumpen, hijitos lindos, no les dejan entender a alguno de sus compañeros, ¿ya? Por eso voy a mutear cuando voy a explicar. Ok. Ahora sí, voy a prender el micrófono para, de repente, alguna consulta, pregunta que hubiera, ¿ya? Micrófono prendido. ¿Alguna consulta? ¿Alguna preguntita? ¿Profesor? Sí, sí, este, Catalinita, te escucho, princesa. Esa partecita donde la división no la entendí muy bien. ¿De parte quién? ¿Tu abuelita qué? No, que esa parte de la división no la entendí muy bien. De la división. Ya, tesorito. A ver, vamos a ver la división. Ya, a ver. Miren, hijitos lindos. Aquí, este, se divide 48 entre 6. Muy bien. A ver, hijitos lindos. Un favor. Esta división ya no debe fallar porque están ya en quinto grado, ¿ah? Mira, mira. Acá hemos dividido 48 entre 6. Ya. ¿Qué número multiplicado por 6 se acerca a 48? Vamos, ¿quién participa? ¿Qué número multiplicado por 6 se acerca a 48? Por 6, 28. Ya. ¿Cuánto es 6 por 8? 6 por 8, 48. 48. Por eso sale 8, pero amiga linda. Por eso sale 8. La división. Ya. ¿Alguna otra preguntito? Profesor, no entiendo muy bien este. ¿Cuál, hijito? No entiendo muy bien este. ¿Cómo haces que los signos cambian? Los signos cambian. Ya. A ver, hijitos lindos. Un ratito, ¿ya? Un ratito. O sea, el más y el menos signos. Ya. A ver, papito. ¿Te has olvidado de repente la ley de signos? A ver, a ver. Ley de signos. Anota, hijito lindo. Ya. Esto venimos repitiendo 800 veces. Mira, mira. Anota, hijito. Si tú multiplicas más por menos, la respuesta es menos. Si tú multiplicas menos por más, la respuesta es menos. Si tú multiplicas más por más, la respuesta es más. Más. Si tú multiplicas menos por menos, la respuesta es más. Uriel, anótate esta ley, hijito, por favor. Esa es la que siempre usamos. Anótate, por favor. Más. Ya. Más por menos, aquí sale menos. Menos por más, sale menos. Anótate, Uriel, por favor, hijito lindo. Lo mismo siempre. Pregunta toda la vida. Mamita, me hace llorar ese a mí. Ya. Listo, papá. ¿Ya se ha notado, hijito? Sí, profesor. Ya. Uriel, esa ley de signos es la que utilizamos, hijito lindo. A ver, te voy a explicar, ¿ah? Te voy a explicar. A ver, a ver. Esa ley usamos. A ver, atiende acá, hijito lindo. Mira. Si tú multiplicas acá los signos, mira. Menos por más. ¿Qué sale, Uriel? Menos. Ya. Entonces, ahí sale menos y multiplico los números dos por siete, catorce. Así, Uriel. Este menos vuelvo a copiar aquí. Otra vez. Aquí. Hay un fantasmita más. Multiplica los signos, Uriel. Menos por más. Menos. Menos. Muy bien, Uriel. Y doce por diez es ciento veinte. Ya. Ahora, en la división es lo mismo, hijito lindo. En vez de decir por, ahora va a decir entre. A ver, más entre menos o más por menos. A ver, más por menos. ¿Qué sale igual, Uriel? Más por menos. 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 Y si tú divides cuarenta y ocho entre seis es ocho. Y hemos demostrado por qué. Ahora, aquí, Uriel, seguimos con la misma ley. Acá está el signo más. Multiplica, Uriel. Más por menos. 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 Ahí sale. Menos catorce. Menos por menos, Uriel. Más. Más. Más ciento veinte. Menos por menos. Más. Más ocho. Listo. Ahora, hay una ley que dice, amigo lindo, que cuando los signos son iguales, los números se suman. O sea, ciento veintiocho y los dos tienen el signo más. Y aquí le vamos a copiar menos catorce. Ya. Hay otra ley que dice que cuando los signos son diferentes, los números se restan. No, acá, acá, aquí me he equivocado. No le había multiplicado. Aquí sale la multiplicación veintiocho. A ver, a ver. Aquí debería ser veintiocho. O sea, dos por catorce, veintiocho. Veintiocho, veintiocho. Ahora sí. Aquí se restan los números. Ciento veintiocho menos veintiocho es cien. Y lleva de respuesta el signo del número mayor que ciento veintiocho más. Y el más se hace fantasmita, queda cien. No sé si has entendido, Urielcito. Sí, profesor. Muy bien, campeón. Ya, esa ley de signos es la que te faltaba. Te habías olvidado. Listo. Continúa, mijitos lindos, preciosos. Vámonos al ejercicio número diecinueve. Veintiuno, ¿no? Veintiuno, mamá. ¿Cómo veintiuno, mamá? No, no te entiendo. No vamos a ir al ejercicio veintiuno para terminar. Al diecinueve, hijita. Estamos yendo como el cangrejo, para atrás. Ay, no. Ay, sí. Ya, reinita, no te cruces. Ya, a ver aquí. Veintiuno. La ley de signos aquí la voy a hacer otra vez. Ya, a ver, para no olvidar. Más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Menos por menos es más. Ya, esa es la que usamos. Correcto. A ver, aquí. Ya me recuerdo por los dos. Muy bien, tesorito. Acá hay una división. Vuelvo a copiar esto. Acá hay una multiplicación. Vuelvo a copiar acá. Aquí hay una multiplicación. Listo. A ver, primero divido los signos. Más, menos entre más es menos. Más, diré menos. Más. Cincuenta entre cinco. A ver, ¿quién divide? Cincuenta entre cinco. Cincuenta entre cinco. Cincuenta entre cinco es diez. Diez. Muy bien. Alguien encontró. Ahora, aquí multiplico los signos. Mira. Menos por más. Más por menos es menos. Cinco por seis. Treinta. Muy bien. Treinta. Ahora, ¿qué? Multiplico los signos. Más por menos, menos. Ocho por nueve. Ocho por nueve. Ocho por nueve. Setenta y dos. Setenta y dos. Oriana, ¿qué tienes? Se enloqueó tu cerebro. Profesor, es que yo estaba jugando con el gato. Ya, mi tesoro. Ah, lo que me hace reír, hijitas. Ya, a ver. Me ha dado un charpazo en la cara. A tu razón te mueve así. Esa es mi heredita. Acá multiplicamos los signos. Más por menos. Menos. Menos diez, Aleve. Profesor, pero también nos podemos acordar la multiplicación de signos. Por los dos guardias que están a los costados y por los reyes que están al centro. Los guardias los máses, los reyes los menos. Ah, está bien. Estrategia interesante. Menos por menos es más treinta. Más por menos es menos setenta y dos. Ya. Ahora, hijitos lindos, preciosos. Miren, ve. Yo les voy a sugerir, sugerir que trabajes los que tienen el mismo signo. Estos que tienen el mismo signo, ¿qué se hace? Cuando tienen el mismo signo, ¿qué se hace? A ver, ¿quién me ayuda? Se suma. Se suma. Se suma, claro. Entonces, los dos tienen signo menos. Y como se suma, es ochenta y dos, ¿ve? Vuelvo, copio acá el treinta. Ahora, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace, hijitos lindos, preciosos? Se resta. Muy bien, se resta. ¿Cuánto es la resta? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? La resta, ¿cuánto es? Ochenta y dos, treinta, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cincuenta y dos? ¡Cincuenta y dos! Muy bien, entonces ganaste. Ya, ¿qué signo lleva? Muy bien. ¿Qué signo? Menos. El menos, ¿por qué? ¿Por qué lleva el signo menos? ¿Por qué signo cincuenta y dos es el número más grande? Claro, porque ochenta y dos es el número más grande. Por ahí va Uriel la cosa, por ahí va, hijito. Porque este ochenta y dos es más grande, por eso lleva el signo menos. Casi Uriel le da ciertas en la respuesta. Muy bien, hijito. Esta es la C. Ya, la respuesta es la D, la D de dedo, porque es menos ochenta. Menos, ¿ve? Hasta ahí, sí, ya estamos aprendiendo. ¡Qué chévere! Me emociono cuando aprenden, hijitos lindos. Se vuelven unos genios cuando aprenden. ¡Listo! Profesor, ¿de esto va a venir nuestro ECA? Sí, sí, de esto va a venir su ECA, hijita linda, de estos ejercicios. Ya, vamos al siguiente, hijitos lindos. Les estoy mandando las imágenes para que puedan copiar, ¿ya? Listo, hijitos lindos preciosos. A ver. En este caso, en este caso, hijitos lindos, voy a trabajar dentro de cada paréntesis todavía, ¿ya? A ver. Miren, hijitos, todos sus signos acá son iguales. Como todos sus signos son iguales, hay que sumar los números, ¿ya? Entonces, súmalo todo. A ver, ¿cuánto sale la suma? ¿Quién me ayuda? Acá, le sumamos todo. Catorce. Catorce, muchas gracias. Y como todos son menos, lleva menos acá. Menos. Dos. Ahora, ¿qué tal si estos dos que son iguales... Se restan. Los sumamos. Entonces, como son iguales, ahí va a ser menos... Cero, 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 cero. Menos trece va a ser, ¿ve? Son iguales. Menos trece más siete. Acá, signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan. Ya, ayúdame a restar, por favor. Seis. Muy bien. ¿Qué signo lleva? Menos. Muy bien. Por eso necesito mi mérito, profe. Ya, princesa. A ver, multiplico los signos. Menos por menos. Menos. Otra vez. Más. Más. Ya. Y ahora hay que multiplicar catorce por seis. A ver, catorce por seis. Cuatro por seis, veinticuatro. Llevo dos. Uno por seis, seis más dos, ocho. Ochenta y cuatro gatos. Ochenta y cuatro más veinticuatro. Veinticuatro. Sinos iguales se suman. Sinos iguales se suman. A ver, sumen. Ayúdeme, por favor. Cuatro, ocho. Ocho, nueve, diez. Ciento. Ciento ocho. Los dos tienen signos más. Y el más se hace fantasmita. El que da ciento ocho. Entonces sería la respuesta de seis. Ciento ocho sería la respuesta. La seis. Sí, te escucho, princesa. Dime, dime. ¿Cómo hiciste la raíz cuadrada de signos? ¿Cómo, cómo, cómo? No te entiendo, Gitalinda. Raíz cuadrada de signos. No hay, Gitalinda. Raíz cuadrada de... Claro, los signos también se operan en raíz cuadrada, pero no se saca la raíz cuadrada del signo. Eso no. Se saca la raíz cuadrada del número. Ah, sí, me entiendo. Ya, preciosura. Ya. Avanzamos, Gitalinda, precioso. Les he mandado las imágenes acá al diecisiete, ¿ya? Bien, voy a avanzar dos más y después ya viene su juego, viene su cuisis para que se divierta. A ver ya, vamos a ver hoy día quién es el campeón, la campeona, ¿ya? A ver hoy día. Sí. Hay cuisis de luchar contra. Sí, sí, sí. Ya. Oriana, la vez pasada, ha ganado, creo, ¿no? Oriana les ha ganado, creo. No, gané yo, profe. Ah, Catalina ganó. Deborita, se vacila. Ya, a ver, Gitalinda, vamos a avanzar. Pichar ganó María. Ah, María es la que había ganado. Sí, me acuerdo. Ahora sí me acordé. Ya, a ver, voy a trabajar dentro de cada paréntesis. Aquí. ¿Cómo son los signos, hijitos? Diferentes. Diferentes. ¿Qué se hace con los números? Resta. Resta. Ya, entonces la resta es cuatro. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Menos, porque el seis es mayor. Ya. Uy, ya. Ya. Acá igualito. Signo diferente se resta. Y la respuesta, el signo del mayor lleva que sería más, porque el cuatro es mayor. Aquí se multiplican los signos. Atentos, por favor. Menos por más. Veintiocho. Menos. Menos. Dos por catorce, veintiocho. Muy bien. Muy bien. Menos dieciséis. Ahora, aquí vamos a eliminar los signos. Mira. Más por menos, menos cuatro. No, 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 no. Aquí me estaba confundiendo porque es una multiplicación. Mira, mira. Aquí hay una multiplicación, hijitos lindos, preciosos. Multiplico los signos. Menos por más es menos. Y uno por cuatro, cuatro. Ah, ya, profesor. Aquí multiplicamos. Más por menos es menos veintiocho. Menos dieciséis. Ahora, mira. Si te das cuenta, todos los signos son iguales. En este caso, los tres. Todos los signos son iguales. Entonces, se suman. A ver. Vamos a sumar veintiocho más dieciséis más cuatro. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho. Llevo uno. Treinta. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y como todos son signo menos, es menos cuarenta y ocho. Entonces, aquí hay un problema, hijitos lindos, preciosos. Está mal planteado porque las alternativas no hay cuarenta y ocho. Entonces, aquí vamos a corregir, hijitos. Vamos a aumentar una letra F que sea menos cuarenta y ocho. Aquí están mal las alternativas. Aquí le vamos a corregir. Sería la respuesta. El F. A la F sería la respuesta. Ajá. Entonces, vamos a corregirlo porque están mal las alternativas. Adiós. Profesor. Ya, sí, sí, hijita. Te escucho. Dime, dime, dime. Ahí la suma de, diré, la multiplicación de signos. ¿Dónde, en cuál? Si hemos hecho la multiplicación de signos, hijita. Sí. ¿Hay suma de signos y resta de signos? Claro, claro. Sí hay. Eso sí hay. Como más, menos, menos, menos. Claro, sí hay tesorito. Ya. ¿Ah, sí? Ahora sí, me voy a la número dieciséis. Con eso terminamos y se viene su cuisitis. Entonces, nos queda. Profe, yo no voy a hacer mi cuisitis. Mi gato va a hacer mi cuisitis. Mi gato. Yo tengo apenas dos neuronas. Ella está recién nacida. Ella tiene millones de neuronas. Ah, ya. Mis dos neuronas no funcionan bien. Ah, ya. Ah, ya. Ya, listo. A ver, vamos aquí con este último ejercicio. Tengo sueño. Ya, ahorita vas a dormir, hijita. No te preocupes. Ya. No, es que, profe, me está durmiendo y llegó el mensaje. Tienen que entrar a la reunión. A ver, hijitos lindos. Acá hay un fantasmita más. Signos diferentes se restan. La resta es siete. Lleva signo menos porque el veintisiete es mayor. Ajá. Ajá. Ahora, nueve menos tres. Porque los signos diferentes se restan. Se resta y lleva menos. Ajá. Aquí multiplico, multiplico. A ver, primero multiplico los signos. Menos por menos más. Cinco por ocho, cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y veinte. Ya, listo. Ahora vuelvo a copiar veinte aquí. Ahora, aquí multiplico. Menos por menos. Cuarenta y dos. Seis por siete, cuarenta y dos. Aquí multiplico los signos. Menos por más, menos cuarenta. Más veinte. Más veinte. Signos diferentes se restan. Mira, este cuarenta y dos y este veinte son iguales. Entonces lo voy a sumar. Entonces va a ser más sesenta y dos. Sesenta y dos menos cuarenta. Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Veintidós. Se restan. Se resta que es veintidós. Más veintidós. Y más veintidós. Y ese más se hace fantasma, ¿no? Ajá, porque es un fantasma, un fantasma que no existe. Queda veintidós nomás la letra D, de dedo. D, del dedo podrido de mi abuelo. Eso rimó. Eso rimó, eso rimó. Y hay hitos lindos. Entonces, ahora sí, voy a mandar su cuisis. Puedes enviar el link al chat. Al chat y al WhatsApp, ¿ya? A ver, hoy día a ver quién gana. Hoy día a ver quién es el campeón, ya la campeona. Ustedes han probado el huevo. ¿Cómo, cómo? ¿Tes ahorita? No te escuché. Dime, dime. ¿Quién ha probado el huevo? El huevo. Claro, el huevo es nutritivo, pejita linda. El huevo de dinosaurio. Oye, ya, ya. Ya está con ganas de hacer broma, hijita. ¿Cómo? ¿Cómo que huevo de dinosaurio? ¿Dónde venden huevo de dinosaurio? A ver, a ver, a ver. Venden ahí por cualquier callejóncito. Esa amiga. Como que cualquier callejóncito. No existe. Hay una callejóncito donde hay importadoras. Ahí dice, un solo huevo de dinosaurio. Te compras, lo haces hervir. Y rico huevo de dinosaurio. Qué rabios. ¿Por qué? Esa amiga ya está chistosa, ¿no? Sí. No, es que adentro vienen durazmos. Ni siquiera viene huevo. Ya. Lito, hijitos. Ahora sí. Voy a mandar el quizis. Se, este, se inscriben, ¿ya? Ahí está. Lo están viendo. Envíe el chat. Ahorita voy a enviar, ¿ya? Copiamos. Voy a enviar al WhatsApp. Capturé algo para comer, profesor. Y también al chat. Al chat envié. ¿Cómo, cómo? ¿De parte de quién? De mi gato. Ahorita lo envío al chat. Al chat, al chat. No, no. Gatito bonito, no te vives mis capas. Listo. Ya. Ya lo envié al chat también. Ahora, el código. Ahí lo están viendo. ¿Qué ocurre? Profesor, yo ya necesito entrar con código porque me inscribí. Ya. Perfecto, perfecto. Yo, yo, yo. Mami, mami, ayúdame, por favor. ¿Cómo que mami? Yo le digo así a mi gato. Ah, ya, tu gato. Yo pensé que tu mamá te iba a ayudar. Un chiquito. Diré, ya no se llama Petisa, se llama Chiquitina o Chiquis. Tengo tres inscritos. Uriel, Catalina, Marco. ¿Quién más se anima? Catalina, Marco, Lucas, Juan, Romero, Julieta. Yo voy a demorar porque a mí me deben mandar el quizis. Porque yo estoy con el WhatsApp de mi abuelo. Ya, hijita linda, no te preocupes. Te voy a esperar un ratito. Te voy a... Oh, dejo. Simena también le ingresó. Profesor, iniciamos. Espera, espera. Un ratito vamos a esperar a Oriadita. Sí. Una preguntita. ¿Puede ser un favor para todos nosotros? Ya. ¿Qué favor, hijita? Mire, ahí en el mismo quizis es donde usted pone por ingresar todo. Ahí donde dice temas. Ahí puede poner un fondo y nos va a aparecer a todos, profe. Ya, ya. Ahorita lo pongo el fondo. Hijita, ¿se cierra el Zoom? Ustedes siguen jugando hasta que termine el juego, el quizis. Hasta que haya ganadores. Todos juegos como ayer, profesor. A ver, vamos a ver, hijita. Vamos a ver tiempo. Tiempo. Ya. Esperamos a Oriadita. Ahorita Oriadita se va a escribir. Mi gato enloqueció, profesor. Se está revolcando y no sé qué cosa está haciendo. Je, je, je. ¿Por qué los gatos son tan raros? Así son, piso. Se caen, se mueren, reviven, vuelven a morir. Por eso tiene siete vidas, pues, princesa. Je, je. Profe, pongo un tema, por favor. Ajá. Ya, listo. Marquito quiere dar la orden ya para empezar. Listo. Ahora sí, ya ingresó este Oriana, ¿no? Ah, están ahí las burbujas. Seguirea. No.